Y de conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 24.4 del Estatuto de Autonomía, se ha convocado hoy para su Constitución a la Asamblea Electa. Este acto habrá de iniciarse con la constitución de una mesa de edad que, según determina el artículo 7 del reglamento de la Cámara, estará compuesta por un presidente, que lo será el de más edad entre los diputados electos, y por dos secretarios, que lo serán los diputados electos de menor edad. En escrito dirigido a la Cámara, a requerimiento de esta secretaría general, por el presidente de la Junta Electoral Provincial de Murcia, se señala que corresponde formar parte de la mesa de edad interina, de acuerdo con el precepto reglamentario citado, a don Juan Guillamón Álvarez como presidente, doña Inmaculada González Romero y doña Ascensión Ludeña López como secretaria. Le ruego, pues, a los citados diputados, con la finalidad expresada, que pasen a ocupar el estrado presidencial y ocupen en él los lugares que les están asignados para las funciones que, de modo respectivo, les corresponden. El de mayor edad, como presidente, ocupará el centro del estrado y las de menor edad, como secretarias, habrán de situarse a cada lado de la presidencia. Seguidamente comenzará la sesión. Gracias. 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 Gracias.